Enano, Enano, has crecido desde que te conocí. Sí, por suerte he crecido un poquito más, no tanto, pero bueno, gracias a Dios pegamos el estirón. Bueno, qué golazo que metiste, te la regalaron, es cierto, pero hay que meterla donde la metiste. Sí, bueno, justo vi que el defensor estaba dudando en parar la pelota y bueno, por suerte me quedó para el error de ello, patí al arco y bueno, gracias a Dios entró cruzada y la verdad que contento por el gol. Bueno, para la vista, uno que lo vio de afuera, ustedes lo vieron intensamente adentro jugando, pero visto de afuera fue de chato para abajo. Sí, tratamos de armar el partido de una forma, sabíamos que era un rival muy fuerte, Colón San Justo, aparte teníamos una revancha el año pasado, pero la verdad que se fue mejorando con los minutos del partido y bueno, gracias a Dios nos quedamos con la victoria y los tres puntos en casa que es lo más importante. Bueno, ¿cómo se vive desde el banco de suplentes, ingresando después? Porque no estabas acostumbrado a estar en el banco. Y bueno, se vive de la misma forma, apoyando a los compañeros cuando no te toca jugar, pero siempre pensando en lo mejor para el equipo, para todo el club. Bueno, arrancaron con el pie torcido, recién le decía el huevo, pero enderezaron el camino y van por el buen camino para una perla que siempre está llamada a ser protagonista del torneo. Sí, por algo por ahí siempre nos llaman para pelear, para siempre estar allá arriba, y bueno, a veces no nos sale bien y bueno, apuntamos este año, después de dos años de estar en el club, apoyar a la institución y tratar de llegar a lo más lejos, y como te digo, apoyando, trabajando, y siempre pensando en el grupo. Si te preguntan hoy, ¿con qué te quedás del triunfo? ¿Qué le decís? Y con los huevos de todos, el compañerismo que tenemos dentro de la cancha, y nada, apoyándonos fuera y dentro de la cancha. Fue un partido de errores y aciertos, ¿no? El error en la salida del arquero para el gol del huevo, el error en la marcación para el empate de ellos, para cómo lo hizo el S, que es un conocido de todos, y el error en tu gol que el defensor ahí dudó y te quedó para cambiarle de palo. Y sí, mayormente el fútbol, prácticamente los goles son de errores, y bueno, hoy se nos toma que nunca de tres errores fueron tres goles, pero bueno, por suerte la ventaja fue para nosotros. Bueno, por lo decisivo de tu gol, Premio Santa Fe por fin de semana nos da un trofeo para la figura del partido, más allá que no lo jugaste entero, por lo clave que fue tu gol, la figura del partido, Premio Santa Fe, Leandro Majen Fisch. Bueno, como siempre, muchas gracias a vos y por apoyar a la liga, así que bueno, muy agradecido por el trofeo. Bueno, viste que la hice cortita. Cortita, sí, mejor.